Bomboneante que tú, bomboneante que tú, tú tienes mi ranqueo, este fue la luz Bomboneante que tú, bomboneante que tú, bomboneante que tú Bomboneante mente bien, saludos a las personas de Monción, saludos a las personas de Sabaneta Pero en este momento estoy en especial con una persona que representa a Villa Los Salmásicos Polín, 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 Polín Cruz Muy bien, muy bien, bomboneante Bomboneante mente bien Qué bueno, qué bueno, nada, aquí está más gordo Para mí es más complacer tenerle porque conocemos su historial Siempre trabajando con los más humildes Y siempre ha tenido el deseo de que las personas allegadas Y hasta las personas que usted lo conoce tengan verdad un poquito de alegría ¿Qué tal la experiencia del 2019, señor Polín, políticamente hablando? Mira, el año 2019 lo hemos catalogado como uno de los años más fructíferos que ha tenido la República Dominicana Sí Porque, como hemos podido, la educación de la República Dominicana ha ido mejorando Con la tanda extendida, con el desayuno escolar a todos los niños y a los maestros Ha habido construcciones fructuosas en toda la provincia del país De manera que, en definitiva, es un año muy fructífero para todo el pueblo dominicano Y especialmente para nuestra provincia, Santiago Rodríguez En la cual hemos tenido múltiples visitas del Presidente de la República Y en cada visita de esa ha venido dejando cosas importantes para el desarrollo de nuestra provincia Bien, nosotros como comunicadores nos sentimos muy contentos Porque esta iniciativa de realizar esta actividad para nosotros los comunicadores Y no solamente para los comunicadores Porque el mes de diciembre ustedes se las pasaron, ¿verdad? Trabajando con muchas personas y siempre ayudando ¿Cuál es la clave para hacer tantas cosas? Es un poco difícil, Polín Es difícil, pero el que tiene la voluntad y tiene el permiso de Dios sobre todas las cosas Que es el que nos manda a todos Siempre está dispuesto Porque dice un refrán bíblico El que recibe debe dar Y yo he sido afortunado En el Partido de la Liberación Dominicana, como alto dirigente de nuestro partido Nosotros hemos sido afortunados A los que nos hemos propuesto, lo hemos logrado Por ejemplo, hemos sido diputados Apinamos nuevamente y fuimos en el proceso entero el más votado de todos De todos, de todos, en el país entero ¿En el país? Sí, en el país entero, fuimos el más votado Por eso me dieron el privilegio de dar un discurso A los 3.000 compañeros que fueron electos en ese proceso interno Entonces nosotros creemos que las cosas marchan bien Y para nosotros ha sido muy bueno este año Nosotros devengamos un cargo, un decreto de presidente Que es como consul, como tú sabes Y eso ha servido para ayudar a la gente Yo en mi casa ayudo a todo el mundo Las puertas están abiertas Santiago Rodríguez me conoce A través de ustedes mismos Han oído la historia de Polín Cruz De manera que somos afortunados en este momento Gracias a Dios y gracias al pueblo de la provincia de Santiago Rodríguez Proyectos entonces ya venideros 2020 Don Polín, un año positivo que entró muy bueno Casi ya va para tarima Pero ya es lo último que vamos a preguntarle Proyectos venideros ya ¿Qué falta? Bueno, falta que el pueblo dominicano siga apoyando al partido de la liberación dominicana Que el pueblo dominicano siga Para que no se retroceda Para que siempre vamos adelante Porque nuestra organización política Ha gobernado para bienestar de la nación Y eso se ve, los frutos se ven En cada esquina, al lado de cada esquina Con asfaltado de todas las calles Con todas las cosas buenas que el presidente ha traído Por eso nosotros estamos satisfechos Y creemos que el PLD tendrá que seguir gobernando el país Para el desarrollo de nuestro pueblo Gracias Don Polín Ahora va para la tarima principal Y continuamos en esta super celebración Muchas gracias Gracias a usted